Puedo competir por el entrenado departamental, de cual tuve el privilegio de poder estar acá y compartir con todos ustedes esta tarde maravillosa. Muchas gracias. Muy amable. Soy mujeres y tengo un angelito en el cielo. El único de esta larga que tuve es estar en el... Bueno, soy docente y docente universitaria en química. Me gusta mucho la investigación y soy farmacéutica nacional. Soy la farmacéutica muy orgullosa de mi pueblo, de mi profesión, la cual sigo ejerciendo. Esa es la que la actividad es la fábrica de la investigación. Muchas gracias, Carmen. En todo el departamento de Sarmiento tenemos el cementerio barco en Guadalajara. Pude tener contacto con los adornos, con caciques, los destinos caciques, los adornos, con carnos, los pudimos entrevistar, lo cual les llegó a escribir un libro. Y también en la M1020, y también en el 5, y también en el radio de Agonía, en el radio de San Martín. ...ciencia, que fue premiado a nivel nacional por el ministro y por el presidente de la nación. El trabajo que realizamos con la escuela, pudimos obtener la doctrina para distribuirla en el mismo...